Salmo 7 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Líbrame de mis perseguidores. Un grito que pide justicia sube al fondo del alma. Dios escucha. Señor, Dios mío, en ti yo me refugio. Líbrame de mis opresores y sálvame. No sea que me atrapen como un león y me arreste sin que nadie me salve. Señor Dios mío, si he actuado mal, si he manchado mis manos la maldad, si he devuelto mal por bien o despojado sin razón a mi contrario, que mi enemigo me persiga y me alcance, que me aplaste contra el suelo y esparza por el polvo mis entrañas. Enójate, Señor, y ponte en pie. Haz frente al furor de mis opresores. Despiértate, oh Dios, y ordena el juicio que la asamblea de las naciones te rodea, y presídela tú desde lo alto. Tú que juzgas a las naciones, proclama, Señor, mi rectitud y reconoce mi inocencia. Pon fin a la maldad y a los malvados, y fortalece tú al justo, pues tú sondeas los riñones y los corazones, tú que eres un Dios justo. Dios es el escudo que me cubre, Él que salva a los de recto corazón. Dios es un juez justo, atento siempre para castigar. Arrepiéntanse o tengan cuidado. El Señor tiene su espada afilada, su arco tenso y la flecha apuntando. Tiene en su mano siempre preparadas armas mortíferas y flechas encendidas. Miren al hombre preñado de malicia. Concibe la desgracia y da a luz el fracaso. Caba una fosa y la hace profunda, pero en la trampa que ha hecho caerá. Su maldad le recae en la cabeza y le rebota en la cara su violencia. Yo alabaré al Señor por su justicia y cantaré al nombre del Altísimo. Palabra del Señor Te alabamos, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.